Para oler bien, no debes romper tu cochinito y quedarte en deuda. Puedes oler muy bien sin gastar mucho dinero. Y para prueba, el primer perfume. Tobacco Collection Rich Warm Addictive de Zara. Si eres alguien que le gusta los aromas dulces, cálidos, ahumados, en un principio parecerá que huele a whisky. Y en sus primeras notas de salida pudiera no gustarle a todo el mundo. Pero una vez que lo dejas secar, que han pasado unos minutos, puedes deleitarte con sus dulces notas. Seca un poco avainillado y es perfecto para las noches frías de invierno. O si vives en un lugar donde hace mucho frío actualmente, puedes utilizarlo sin ningún problema. Tiene una presencia fuerte que durará por todo el día, de 6 a 8 horas desde su aplicación e incluso en algunos casos 13 horas. Mayormente recomendado para hombres mayores de 25 años. Así que si te gustan los aromas dulces fuertes, este es un perfume que debe estar en tu colección. ¿Y sabes qué es lo mejor? Su precio. Actualmente lo puedes encontrar en Zara por un precio de $449 pesos mexicanos en su presentación de 100 mililitros. Así que por $449 pesos obtienes una ganga en 100 mililitros. El segundo perfume que también es muy barato y huele muy bien es Mont Blanc Explorer. Si tú eres como yo y te gusta el aroma de Critaventus, pero sabemos que Critaventus es algo costoso, mucha pasta, mucha pasta. Mont Blanc Explorer es el perfume que debes de tener en tu colección. Tiene notas de salida poco cítricas, tiene cuero y al final su nota de Ambroxan con patchouli. Si bien tiene un muy buen aroma, no es considerada la mejor en su proyección. Pero eso sí, tiene buena duración. Perfecta para la oficina, para salidas casuales o incluso para algún evento por ahí nada formal. Y lo mejor de todo es que tiene un precio excelente aquí en México, por lo menos. Y lo podemos encontrar en Walmart. Por ejemplo, en la tienda de Walmart lo encontramos por $900 pesos mexicanos en su presentación de 100 mililitros. El tercer perfume que es económico y huele bien es Toast Man Intense. Si lo que buscas es que al ponerte el perfume te sientas lleno de energía. Es un aroma muy agradable y nada invasivo. Con un torque herbal dulcecito. No un dulce empalagoso ni nada de eso. No es un perfume con un aroma de seducción o que fueras a utilizar para conquistar quizás a alguien. Es más para el día a día. Para la escuela, para el trabajo o incluso para el bar con los amigos. Da esa sensación de estar limpio por todo el día. Tiene una duración aproximada muy buena de 8 horas y también su proyección es muy buena. Y lo mejor de todo, como siempre en este video, es el precio. Porque lo podemos conseguir también en Walmart por menos de $700 pesos. Yo sé que parece esto un comercial de Walmart de que vayan todos a las perfumerías a Walmart. Porque los precios son muy baratos. Pero la verdad es que no. Walmart no me está patrocinando ni un solo peso. Walmart, llámame por favor. Pero simplemente fue porque ahí fue donde encontré los precios de los perfumes más baratos. Que en tiendas departamentales o en alguna otra tienda que venda perfumes. Walmart, encontré los perfumes muy baratos. Y tú también puedes buscar en internet estos perfumes en la tienda de Walmart en línea. Y hasta la puerta de tu casa te van a llegar. O sea, es súper sencillo. No me está pagando, repito, Walmart. Pero call me Walmart. El cuarto perfume es Calvin Klein Free. Un aroma fresco, masculino. Perfecto para días de verano, casual e informal. Un aroma juvenil y versátil. Perfecto para la escuela, para el uso diario que queremos oler bien todo el tiempo. Incluso si eres de los que le gusta ir al gym oliendo rico, este también es un perfume adecuado para llevar al gimnasio. Tiene un precio de $609 pesos en Soriana. Esto para que no digan que todo es en Walmart y que Walmart me está patrocinando. Este perfume lo encuentran en $609 pesos en la tienda en línea de Soriana. Sin duda alguna, un perfume muy económico que cumple con las 3B. Bueno, bonito y barato. David Duff Cool Water. Aroma limpio, verde y acuático. Es ese aroma perfecto para el verano. Días soleados, días de playas, días de vacaciones es el perfume indicado para llevártelo. Porque es fresco y masculino. Es un perfume algo viejo si hay que caracterizar o destacar algo de él. Pero sin duda alguna, varios perfumes actuales se han inspirado en él para poder traernos un aroma muy similar. Por lo que puede que el aroma te recuerde a otro perfume que ya haya solido en el pasado. Pero por el precio que maneja este perfume, sin duda alguna me quedo con este. En Soriana lo encuentran en menos de $500 pesos. $489 pesos mexicanos. Por su versión de 125 mililitros. Una ganga, una oferta por su aroma. Sí, quizás puedes decirme y argumentar como Oh, es que hay perfumes que huelen igual y son más modernos. O hay perfumes que huelen similar pero son más nuevos. Pues quizás sí, pero este perfume tampoco huele a viejito. Y por los otros perfumes que son un poco más actuales y que están inspirados en este, vas a pagar hasta 5 veces más que por el David Ofgluor. Así que por el precio de los otros puedes comprarte este perfume y 5 perfumes más. Incluso podrías comprarte todos los perfumes de esta lista que te acabo de dar. Porque con lo que cuesta un perfume de cualquier otra marca, te puedes comprar en verdad todos los perfumes que te acabo de mencionar. Porque por menos de $3,150 pesos te puedes comprar los 5 perfumes que te dije en este video. Mientras que con otro perfume que sea más caro, solamente te compras uno. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Es porque te haya gustado si eres amante de los perfumes como yo y te gusta andar oliendo bien. Pero yo sé, como te lo he dicho, hay perfumes que son extremadamente costosos. Y por una fracción, una mínima fracción de su precio, podemos tener aromas muy similares o podemos simplemente andar oliendo bien. Yo en otros videos de mis perfumes hace mucho tiempo atrás, yo les decía, no importa el perfume que utilicen, si es de marca, si es caro, si es barato, simplemente que a ustedes les guste, que tenga buena duración y que tenga buen aroma. Estas son las tres características que ustedes deben de buscar en un perfume. No se vayan por los perfumes de marcas de diseñador, porque muchas veces suelen ser muy costosas. O sea, sí hay marcas de diseñador en esta lista que te acabo de decir, pero son perfumes que son un poco más económicos y accesibles. Por ejemplo, también podríamos ir a Zara. Zara tiene muy buenos perfumes. Zara tiene muy buenos aromas. Zara tiene también perfumes con muy buena duración, muy buena proyección. Incluso he comprado los perfumes también ahí en Zara y me han halagado más los perfumes de Zara que los de diseñador. Los que tengo carísimos, mientras que en Zara me cuestan 500 pesos o menos. Así que ya sabes cuáles son los perfumes que yo te recomiendo que podrías ir a utilizar y comprar en este momento para que por solamente una pequeña fracción de su precio puedas tú estar oliendo bien. Déjame acá abajo en los comentarios qué otros perfumes económicos conoces tú o has utilizado para que de esta forma nosotros podamos hacer una lista más grande y podamos saber cuáles son los perfumes que utilizas y también nosotros comprarlos. Recuerda seguirme en Instagram que es ahí donde estamos en constante contacto tú y yo y a través de mi TikTok también porque ahí te compartiré más videos de perfumes que sin duda alguna te van a ayudar. Servir una reseña breve y concisa ahí en mi TikTok los encontrarás. No olvides suscribirte si quieres tener más contenido sobre cómo peinarte, cómo cuidar tu cabello, perfumes para que siempre andes oliendo bien. Suscríbete en este momento y no olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos de perfumes y traerte más de estos. Y déjame acá abajo en los comentarios si has probado alguno de estos perfumes que te mencioné en esta lista. Yo he probado todos y me han encantado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.